El decálogo del diseñador tecnopedagógico Definición es el profesional encargado de integrar la tecnología al aprendizaje, quien se involucra de forma permanente en todas las fases de desarrollo de cursos o de programas académicos. Con base en sus conocimientos de software, selecciona metodologías, procesos, estrategias y actividades. Debe ser un buen comunicador, creativo y flexible. Deberá estar presente en todas las fases de desarrollo de cursos y de programas académicos. Planteamiento, diseño, creación, implementación y evaluación. Morales señala que el diseñador instruccional es el especialista en metodologías, procesos, estrategias y aplicación de los diferentes métodos que deben ser considerados durante la fase de diseño de un curso o de un programa en línea. Wilson 2004 resalta que también provee ayuda al momento de seleccionar actividades que permitan al instructor conocer y evaluar el aprovechamiento de los estudiantes en el curso. Simmels 2002 lo considera como el consultor, diseñador, arquitecto y muchas veces como consejero al momento de adaptar y poner en práctica las técnicas necesarias para la integración de la tecnología al aprendizaje de los estudiantes. Kenny, Sands, Schumann y Campbell 2005 señalan que deben poseer habilidades de comunicación efectiva con los clientes, expertos en la materia y otros miembros del equipo, tanto verbalmente como por escrito, así como cualidades relacionadas con la flexibilidad y la creatividad, mismas que les permiten responder a las demandas profesionales actuales. Esta importante figura cuenta con saberes relacionados con las teorías de aprendizaje, teorías de psicología educativa y con los métodos de cognición. Regularmente labora, según Morales 2006, en centros de aprendizaje, centros de tecnología o como diseñadores de recursos o coordinadores de programas de educación a distancia. Es un especialista que posee conocimientos de programas de software, generalmente cuenta con grado de maestría o de doctorado. Labora de forma conjunta con el profesor, quien es el especialista de los contenidos. Según Kenny, Sands, Schumann, Campbell 2005, los diseñadores instruccionales deben desempeñar múltiples responsabilidades, asumir nuevos roles cuando sea necesario y superar obstáculos dentro de un plazo. El diseñador instruccional ofrece apoyo a través de la generación de propuestas de solución ante problemas de carácter técnico. Según Kenny, Sands, Schumann y Campbell, los diseñadores instruccionales deben tener un conocimiento básico de las herramientas de software importantes utilizadas en el campo y estar al tanto de las nuevas herramientas avanzadas a medida que estén disponibles. Debe involucrarse de forma permanente en las fases de creación de contenidos y de recursos didácticos. Morales 2006 considera que también desarrolla actividades relacionadas con la evaluación de programas, avalúo de la ejecución del estudiante, cuestionarios de satisfacción, proyectos piloto, pruebas beta y alfa, así como en acciones de revisión curricular. Deberá realizar actualizaciones constantes de los contenidos digitales, así como de las herramientas, materiales y recursos. El valor añadido de esta figura, pues Morales resalta que esta figura representa un enlace entre el contenido y la tecnología para propiciar el aprendizaje del docente. Considero que la relevancia del diseñador instruccional radica en que se convierte en una especie de gerente de proyecto quien se encarga de coordinar que todos los procesos que involucran el diseño instruccional de un curso o programa académico se lleven a cabo de forma adecuada, oportuna y pertinente. Cuando no exista la figura de un diseñador instruccional en un proyecto de este ámbito, no hay forma de que se logren alcanzar los objetivos y metas propuestas. Las instituciones que no cuenten con este perfil no podrán avalar la calidad educativa de su oferta educativa en línea. Así, de relevante es el diseñador instruccional. ¡Suscríbete al canal!